Este martes en el auditorio de la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis de la Universidad Industrial de Santander, el Jardín Infantil Mis Huellitas ha tenido una jornada en el marco de la Semana Cultural que va del 22 al 26 de octubre. La rectora Lady Joana Arenas Pico resalta así el hecho. Desde el 22 al 26 de octubre estamos desarrollando diferentes actividades. Desde el día lunes iniciamos con nuestra pasarela, un desfile material reciclable. El día de hoy martes tenemos diferentes actividades, diferentes eventos, bailes, obras de teatro, danzas. Para esta comunidad educativa la de hoy ha sido una jornada especial. Y el día de mañana continuamos en nuestro jardín con una feria del arte con material reciclable. El día jueves tendremos un paseo por nuestra ciudad y el día viernes finalizamos con la clausura y entrega de obsequios. Felices, contentos, los padres muy animados apoyaron el evento. En estos momentos estamos con la participación 100% de todos nuestros padres de familia. El Jardín Infantil Mis Huellitas está ubicado en el barrio Palmira en la calle 46 con carrera 25.